Ese momento, esa semanita, dos semanitas, nunca entraron en contacto. Fue después ya que estaba todo arreglado. Nosotros somos entrenadores profesionales y hoy estás ahí, mañana, ¿no? O sea, yo en mi carrera he estado en seis equipos españoles, en tres equipos mexicanos, un equipo de Abu Dhabi, son diez equipos y en tres selecciones distintas. Te quiero decir que nosotros que estamos en esto estamos abiertos a cualquier cosa. ¡Ah, perfecto! Nunca hablaron con él. No les interesaba. Y entonces... Nunca hablaron con él, nunca les interesaba. Pero sí hablaron con él. Nunca hablaron con él, no les interesaba. Y entonces, ¿para qué dijeron que habían hablado con él? ¿Quién dijo eso? De ahí, de las entrañas de la América. ¿Vos lo escuchaste de las entrañas de la América? De las entrañas. No, no. Pero salió de ahí la noticia. Pero yo, nunca hablaron con él, no les interesaba. Pero esos nombres que a mí me mencionaron en la América, que fueron reales, fue Juan Carlos Osorio. Ajá. ¿Qué le gusta, Santiago? El que nunca digo bien, Jardiné. Ajá, Jardiné. Jardiné. Jardiné y Diego Alonso. Ahí está, nunca hablaron con él. Entonces, ¿no estaba el Vasco? No, eso es lo que yo sé que... No estaba el Vasco. Lo querían. No estaba el Vasco. Lo querían, sabían que les iba a decir que no. Esa es la información o opinión. Pero a ver... Sabían que les iba a decir que no. Pero esa es la información tuya o opinión. Escucha entre líneas lo que dijo Javier. Nunca le hablaron, fue claro. Entre líneas lo que dijo Javier. Dionisio. Pero está muy claro el asunto. A ver, está muy claro. Son gracias. A ver, pero aunque a la América lo haya buscado, lo dijo Javier, yo ya tenía todo cerrado con Mallorca. O sea, prefirió a la Mallorca que a la América. Te voy a decir cómo lo hablaron. A ver, nunca le hablaron. Pero si ya está todo... No, pero si ya está todo cerrado. Si ya está todo cerrado, ¿qué le vas a llegar a decir al Mallorca? Chao, ahí nos vemos. No, 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 permíteme. Dionisio, él lo dice. A responder el contrato. Nunca le hablaron. Álvaro, te voy a decir cómo... Y aunque le hayan hablado. Te voy a decir cómo lo interpreto yo. Ajá. Que Santiago Baños habló con el representante para sondear cómo estaba el tema del Vasco. Le dijeron, el Vasco está muy adelantado, está feliz. Pero es una interpretación, como bien dices. Es una interpretación. Que está contento, está en el Mallorca. Entonces ya no hablaron con él. Oye, ¿sabes qué? No hablaron con él. El Vasco está para Mallorca. Tu interpretación, no información. Prefirió al Mallorca que a la América. Pues no, él ya tenía al Mallorca. No, 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 interpretación. Sí, pues ya estaba en el Mallorca. Es mi interpretación. Nunca hablaron con un técnico que no tiene perfil para la América. Santiago se habló con su representante. Imagínese. Espérame. Imagínese. Santiago Baños se habló con su representante. Ahí dice que nunca hablaron con él. No, no, no. Ajá. Santiago Baños. Pero ya estaba todo firmado. Sí, no, no, lo acaba de decir Javier. Por eso, pero ya estaba todo firmado también cuando habló. Y el representante me dijo que Santiago habló con él. Claro, pero ya estaba todo firmado. A averiguar cómo andaba el tema. Pero ya estaba todo firmado. Nunca hablaron con él, no les interesaba. Si había interés. Sí. Imagínate, después de la ofensividad de Tano Ortiz. Javier. ¿Pretrocinó con el Vasco? Javier prefirió al Mallorca. Esa también es su opinión, a lo menos. Javier ya tenía firmado con Mallorca. Porque nunca hablaron con él, pero eso es lo que hiciste Santiago. No, lo dijo él. Por eso. Lo dijo él. No es mi opinión. Antes de hablar directamente le preguntas a la gente, ¿cómo está la situación del Vasco? ¿Está contento? Pero como tú dijiste, esa es tu interpretación. Exacto. ¿Tú también? No, es un hecho. Él lo dijo. Nunca hablaron conmigo. Pero algo está pasando. ¿Qué no hablaron con él? Algo está pasando en la América que ya no quieren venir todos. Ojo. Bien, déjenme ir con Leo Lecanda a ver qué hay. No quieren venir todos. Déjenme ir. Ese mito ya se ha ido diluyendo. Hay que ver si tiene que ver con la directiva, ¿no? Por cierto, si salen algunas imágenes mías en Cuapa, no puedo decir nada al respecto. Déjenme ir con Leo Lecanda. Leo León, a ver, dice el Vasco que nunca hablaron con él. John tiene información que buscaron a Osorio, a Yardiné y a Diego Alonso. Es decir, el Vasco, un técnico que no está para equipos grandes, sino para equipos chicos, pues no le hablaron, no les interesó. ¿Qué manera de enviarle información al barico? Con su representante sí hablaron. ¿Qué manera de ver? No, hablaron con el Vasco, dijo. Es que tiene representante. Te tienes que conseguir uno para promoverte allá. Entonces sí a Yardiné. No, yo sí suele leer contratos. Si al técnico del San Luis lo buscan a través de su representante y él sale a decir, nunca me hablaron a mí. ¿Puede hablar León Lecanda ya? Si no tiene representante, Álvaro, no te va a contratar nadie. Ah, sí. Síguete uno. Ah, sí. Miguel Herrera no tiene representante y mira, está contratado. Yo luego te recomiendo el gobierno. Ok. Osorio tampoco. A ver, León. No, el amigo del amigo. Dice León, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué me invitaron? León. Habla al oído. León, ¿qué información tienes? A ver. Dale un besito. A ver. Como papos de los estadios, ¿no? A ver, Álvaro. A mí me queda claro. Tiene cuatro minutos de delay. Sí, hay mucho delay. Sí. León, ¿qué información hay del técnico del América? A ver, Álvaro, por lo general, primero, son varios puntos, ¿no? Sobre la mesa. A ver, el primero, me queda claro que para ti el Vasco Aguirre no tiene perfil para el América porque no te gusta, efectivamente, cómo dirige el Vasco Aguirre, pero a ver, es un técnico ganador. El Atlético de Madrid fue un fracaso. No, 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 no. Es un técnico que está identificado con el América. Es un técnico que ama los colores del América. Álvaro, no hay muchos que estén en ese perfil. Eso es número uno. Número dos, sí hablaron con el representante. La directiva de América buscó a la gente de Javier Aguirre, como ocurre siempre en todos los técnicos de alto perfil, que tienen un representante que para eso funciona, es el intermediario. Es al que le llaman, le dicen, hey, oye, me interesa, quiero echarle una pensada, una posibilidad. Sí le hablaron. No, no. Es lo que le digo. Ah, entonces miente el Vasco. Por supuesto que sí, que sí lo buscaron. Y ahora claramente aquí lo que sucede es que el equipo americanista ya tiene el tiempo encima. La directiva, por eso es que hoy por hoy está tan preocupada porque varios entrenadores le han dicho que no a este América y siguen buscando un técnico que evidentemente tenga ese perfil. Entonces miente el Vasco, porque él dice que no le hablaron, León. Bueno, tiene mucho de ley. Este Álvaro, qué bien lo resumió León, ¿eh? Si la llamada no fue directa. Es miente el Vasco. Qué bien lo resumió León. Es miente el Vasco. Yo creo que te quedó claro, Álvaro. No, miente el Vasco. No, porque le hablaron. Buscaron, les dijo Nanay. No, porque dice León que sí le hablaron. Les dijo Nanay. No, ya tenía firmado. Ya tenía firmado con Mallorca. No puede pronto deshacerse de ese contrato y decir, ahora voy a la América. Ahora, Johnny, ¿te hubiera gustado el Vasco en América? No, ya dudaste. Gracias. No. Ahí está. No. A Cosi ya sabemos que sí. Bueno, para mí el Tano no se tenía que haber ido. Lo tenían que retener. Se tenía que haber quedado. Y el Vasco, pero como anillo al dedo para la América. ¿Cómo como anillo al dedo? Por Dios. No pueden equipos grandes. A mí me hubiera encantado Juan Carlos Osorio. Ok. Yo no sé si pueda o no pueda. Yo más bien el estilo de juego. Ok. Déjame ir con León Lecanda. Entonces, el Vasco dijo que no. Tú dices que sí le hablaron. ¿Alguien miente o alguien engaña a Dionisio Estrada? Sí. Con las dos. Ya se alinearon los satélites y ya no traigo el delay como de 30 segundos o no sé cuánto porque yo los escuchaba en el pasado. Yo lo que te digo es, a ver, Santiago Baños no levantó el teléfono y no le marcó a Javier Aguirre. Eso es un hecho. Ok. El Vasco lo dijo y la palabra del Vasco vale. Es más, la entrevista exclusiva que tenemos en ESPN es porque nos enteramos, ya sabes siempre, que venía volando para tomar unas vacaciones y por supuesto que es una gran entrevista la que ha hecho César Caballero porque justo aclara este tema de la América. Lo que sí te puedo decir es que la directiva buscó al representante del Vasco Aguirre. Ahí está. Y lamentablemente para América, porque si era una de las alternativas, ya había arreglado la renovación con Mallorca. Y lo que sucede siempre, Álvaro, es que evidentemente cuando hay un técnico de este perfil lo buscan a través de sus agentes. Para eso está la figura del intermediario. León, ¿me puedes investigar quién es el agente del Vasco? Yo no me puedo comprometer porque ya estoy con Mallorca. Me lo puedo investigar. Claro, ese es el asunto. Sí. Que nos investiguen quién es. Pero ya queda aclarado que no miente. Que si lo buscaron. Porque con él no hablaron. No, dice que con él no hablaron. Por eso hablaron con su representante, no miente. Con Jardiné no hablaron tampoco. Los grandes técnicos, los grandes jugadores tienen representantes. Con Jardiné no hablaron tampoco. Exacto, y con Jardiné no hablaron. También fue Santiago Baños, directo con la directiva del Atlético de San Luis y en los casos de Juan Carlos Osorio y Diego Alonso. Por eso están los representantes, Álvaro. Claro, se llevan las comisiones y siempre la gente dice, oye, pues es que ¿por qué? Miguel Herrera no usa representantes. Álvaro, si quieres dirigir a la América, si quieres, lo primer paso, consíguete un representante. No, porque yo sí sé leer, yo sí sé leer contratos. Yo sí tengo, yo sí sé leer contratos. No, 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 yo sí sé leer. No quieres ser representante de mí, Álvaro, para llegar a primera. Luego por eso les quitan el 40% de comisión donde dicen 10. Si quieres llegar al Xuchitepeque, necesitas a gente. Jónica, en cuidado, eso suena discriminatorio. No, no me estoy diciendo, tienes que ir creciendo según la experiencia. No, no, yo sí sé leer contratos. O sea, sé arreglar mis contratos. Imagínate estar arreglando el 20 o el 40% sin que se den cuenta en alguna cosa. Oye, Álvaro. Y ojo, ojo a una situación, Álvaro. A mí me dicen que hay tanta presión por el hecho de que no se filtre el nombre, que incluso aquí adentro de Coapa ya le leyeron la cartilla a todo el mundo y le dijeron las pocas personas que saben con quién hay una negociación, con quién está encaminado algo, si dicen algo, si sale el nombre, si se revela la prensa, incluso pueden perder la chamba, Álvaro. Entonces, así está la presión en América, este es el único equipo en el fútbol mexicano que lo que dicen es, a ver, ojo, ¿no? Porque es una olla express siempre. Y América sabe que se le viene el tiempo encima, que tiene que definir al técnico porque prácticamente la pretemporada ya comienza. Anoche estábamos en Mazatlán y en el Kraken, hablamos unos momentos con Néstor Araujo, le preguntaba, justo, oye, Néstor, pues, ¿cómo ven ustedes el hecho de que todavía no tengan técnico, no? Decía, bueno, esa es chamba de la directiva, pero lo que nos toca a nosotros los jugadores es estar bien físicamente, estar a tiempo en la pretemporada y ponernos... Con las formas, el estilo y solo un título de liga del Vasco Aguirre. Yo lo que sé es que hubo reunión martes y miércoles, había un candidato, quería demasiado... O sea, ¿no pueden pagarle ya a los mejores? No, no, hay que ver. El Vasco no es de los mejores. No, 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 no.